Con los recuerdos que ganan de ti La vida no se ha dado aquí, sobreviviré ¡Sí! ¡Oh! ¡Dime a Naciado! ¡Buena todo el Perú! ¡Llegaron! ¡Aquí está! ¡Wanger! ¡Y su grupo! ¡Cómo hay que ver! ¡Co-Co-Holibri! ¡Co-Co-Holibri! ¡Epa! 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 ¡La mano hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te sacaste la cosa, eh! ¡Cómo dicen! Paso a pasito no iré de aquí, lejos de tu amor Lo nuestro no fuiste más allí, por tu maldita traición Porque tú dices que fallaré, me mataste mi amor Porque creo que morirás, nuestra relación Y ahora Solo recuerdos Que irá ante ti La vida no se acaba aquí, sobreviviré Y dos Solo recuerdos Que irá ante ti La vida no se acaba aquí, sobreviviré ¡El calejo! ¡El calejo! ¡Oye! ¡Tú! ¡Y tu maldita traición! ¡No me lloraron! ¡No me insufrí de mujer! ¡Que no sus brazos, oye! Paso a pasito me iré de aquí, lejos de tu amor Todo esto no puede más seguir por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme, me mataste mi amor Porque tuvo que morir así nuestra relación Solo recuerdo que darán de ti La vida no se acaba y sobreviviré Solo recuerdo que darán de ti La vida no se acaba y sobreviviré Solo recuerdo que darán de ti La vida no se acaba y sobreviviré Solo recuerdo que darán de ti La vida no se acaba y sobreviviré La vida no se acaba y sobreviviré Pero después de que darán de ti ¡Por qué no se acaba y sobreviviré! ¡Por qué no se acaba y sobreviviré! Sabor, sabor, sabor musical